Voy a hacer una cosa. Espérate, que me puedo convertir en tejón. ¡Hazlo, hazlo! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Nos estáis jodidos! ¡Nos estáis jodidos! ¿Cuánto sabéis del juego? ¿Cuánto habéis visto? Ahora mismo yo sé que han fusilado a Colocu. The age of fire. There was no fire. ¿Cuánto sabéis de Dungeons and Dragons y Reinos Olvidados? Yo he visto la peli, es súper chula. Hay bastantes referencias que puedes pillar si has visto la peli. Yo tengo una carta de Magic donde sale uno de esos pulpos. ¿Han visto? Yo una vez jugué una partida con estos dos. ¡Ah, yo estaba! Es verdad. Claro, eran estos dos. Me acuerdo que estabas conmigo. ¡Mira, Eric, los pedecitos de Sauron! Mira, son pollitas chiquititas. Esto estaba bloqueado. ¿Quién quiere esta pollita? Claro, se supone que tendría que ver esto. Vale, lo teníamos más o menos claro todos, ¿no? Más o menos. A mí me dijisteis una clase así porque sí, un poco. Yo quería ser mago. Pero si queréis, me hago lo que prefiráis. Tú ibas a ser... No, no, Bardo. Pero tú ibas a ser mago, ¿no? No, no, ese era... No, el Bardo soy yo. Ah, vale, perdón. El Bardo soy yo. Que soy el mediano Bardo. Soy Adriancito, el Bardo más bonito. Yo solo quiero decir que por lo que he visto en Twitter, a todo el mundo le gusta a Starion y yo quiero asesinarle. No me cae bien. Bueno, ¿sabes que hay también un movimiento de cancelación a la gente que mata a Starion? ¿Sí? Hostia, pues vamos a la que lo vea. A la que lo vea. Nosotros vamos a jugar nosotros, los demás tengo un poco de igual. No va ni a hablar. ¿Qué te has hecho al final? Uy, el... El tifling. Me acabo de dar cuenta. Ahora ya no sé si mi barba es blanca o si se ve blanca en esta escena. No, se ve blanca en esa escena. En realidad es negra. Ah, tiene que ser una E con dos puntos, coño. Los dos puntos no sé dónde están. He conseguido ponerle un sombrerito a la E, ¿qué más queréis? Cuando estáis en lo de esperando de los jugadores podéis agarrar vuestro personaje y hacerlo girar como una peonza. O sea... Uy... El hurto es un modo rápido de obtener beneficios. ¿What? Ahí está. Hostia, me va un poco... Hola. Hostia, qué grandes sois. Mira, Eric, tío. Sois súper pequeñitos. Mira, haced zoom, por favor. Quiero que veáis, apreciéis la magia de mi melena. A ver, ¿yo por qué acabo de recibir una? Hostia. Porque he tocado la máquina rota. Hola, señor. Van la cosa. Guay, también. ¿Creéis que os toque algo? Adriáncito, Adriáncito, el bardo. Mola porque el cacharro este, el instrumento que llevas, es casi más alto que tú. Es más alto. No, casi. Es más alto que yo. ¿Qué hacía? Mira que andar es de fucker. Hola. Yo soy pecho pa' lomo, ¿eh? Sí, sí. Vaya panda somos, por Dios. Este se las folla a todas, ¿eh? Quería una canción bonita para este precioso momento. Logrado percepción, el cerebro se estremece. No sé si podría haber mirado a ningún otro sitio, sinceramente. Vale. Ah, pero aquí ¿quién escoge esto? Es que yo estoy viendo. El que esté hablando, ¿quién está interactuando con el tío de la… Yo me veo a mí mismo hablar con él. Yo veo a Rangu. Yo veo a Doc. Yo no estoy hablando con él. Yo no estoy hablando. Yo estoy aquí dando vueltas. El de los cuernos es Rangu. Claro, pero yo, por ejemplo, le puedo dar al uno. Ah, vale. Sale marcado. El que está hablando es Rangu. El que está hablando es Rangu. Vale, pero podemos votar. ¿Qué queréis que le diga? Yo acepto la democracia. Podemos votar, mira. Podemos votar. Ya ha votado. Ya ha votado. Sí, sé que se contrará bien con mando, pero… Ya ha votado. ¡No jodas! ¡Hombre! Uy, uy, estoy empezando, ¿eh? Venga. La guía dura unos cuantos. Mira, perfectamente. Guíame, Eric. Show me the way. Pues el cerebro está en la cabeza. Más uno. Ah, vale. No has conseguido de nada. Eso explica por qué no estaba yo consiguiendo sacar esto. ¡Oh, oh! ¡Oh, con las manitas! No, hombre. ¡Oh! Mucho mejor. Vale, el tema es… Tienes una criatura en la mano. Esto, valóralo como tú quieras. Mutila, mutila, mutila. Si lo mutilas y tienes éxito, se quedará dócil y más o menos lo tendrás bajo tu control. Pero, si fallas… Igual… Mutila, mutila. Igual lo mato, igual se venga. Pero bueno, yo lo que me diga la democracia. Mutila, mutila. Mutila, mutila. Hombre, tienes la guía de Eric. Que sabe mutilar. Mutila, mutila. Espera, espera, un momento. ¿Puedo poner una canción? No, no. Yo no tengo bonificadores de nada. ¡Bonificación para mutilar con mi hacha! ¿Cántale la canción de la mutilación? Claro. Espérate, voy. Mutila tú. Ahí tienes. Venga, malo será. Tengo un reperto… ¡Oh! Mira, mutilado te has quedado. No sé desde cuándo. No sé por qué esperabais que una mutilación saliera bien. Metí todo el dedarro en el medio del cerebro, tío. Ahí está. Ahora, ahora, vuelve a tu casa. Vuelve a tu casa. Ajá. Uy, claro. Vaya, podía pasar. ¿Esto es porque lo mutilé o…? Oye, pero qué cuco. No te vayas en el… Se ha ido. Igual por la parte esta de meterle el puto dedarro en… ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Mira, 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 mira. Buah, está muertísima. Hola. Vaya pechazo que tiene pazos, ¿eh? Sí, peludo. Vale, ¿ahora la puedo matar ya? Entiendo que ahora soy yo, ¿no? Sí, ahora decides tú. El día de hoy, vale. ¿Qué te va a pensar que soy un siervo? ¿Quién eres? Tenemos que averiguar dónde estamos. No hay muerte. ¿Quién eres? Vale, entonces, a ver un momento. Vamos a hacer una recapitulación. Como yo me he encontrado con la tía esta, he sido el primero en llegar, la llevo yo. Sí, es tuya. Vale. Pero te la puedes quitar si quieres. Mira, la nuestra… Mira, se la ponemos a Eric. ¿Cómo la fijaos? A mí no me pongas a una desconocida, ¿eh? No, no me deja. O sea, lo tiene que hacer pazos, supongo. Lo tiene que hacer pazos, tío. Tienes que dar tu estrada. Arrastras el retrato y la separas. Y no hace falta que te siga. O sea, los retratos a la izquierda, que van pegados… No, 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 me la quedo yo. Me da igual, es por saber. Entonces, cuando empiece el combate, claro, la cosa es, o decidimos qué hacemos cada uno antes de empezar o nos liamos a hostias, ¿no? Ya la habéis liado. Pero, tío, pero, tío. ¡Bien! A ver. No habéis tardado ni un segundo. Le he dado un botón. Yo estaba leyendo los paneles a ver qué decían y Eric ha dicho tocar botón. Madre de Dios. Vale. Bueno, voy a tocar, para infundir terror a nuestros enemigos, voy a tocar una canción. ¿Vas a domar a los enemigos? Ala, para que sepan que ya hemos llegado. ¿Habéis abierto el cofre? No, yo he tocado la vaina. El de aquí, el de la otra habitación, pero tengo la llave. La llave… He mirado una cosa que ha salido en escena. La llave… Voy a empujar esto. Empuja, empuja. Ah, ya lo está empujando, Rangu. Cuando estéis listos, yo estoy en una escena. Bueno, os iba a decir, antes de empujar, antes de empujar. Bueno, lo que está haciendo Eric… ¿Debe marcharme? No lo empujes todavía, Eric. ¿Marchar? Mirad. Lo está haciendo Rangu. No, 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 no coloques la mano, Rangu. Márchate. Marchando. Venid primero aquí. Sí. Y mirad la vaina esta. Ahí. Yo es que no sé. Yo es que la quería mirar. Esta vaina la he mirado y había una chica. Vale, habéis visto una chica, ¿no? Vale, habéis visto toda la chica. Vale, ahora toca la consola esa. Venga. Toca la consola. A play. Tocar. Ok. Le ordena que cambie. Vota a mi partido. Los menas, los menas. Esta es tu abuela si los menas no son asesinados. Ah, mira. Oye, pues ha salido bien, ¿no? Bueno, dependiendo de los gustos personales de cada uno. Bueno, yo es que me críe con uno de los chukidoshi. Ah, sí, mirad. Está más tentacular. Abrí el cofre, gente. ¿Queréis el cofre? Nos podemos llevar el cofre. Yo estoy… Voy al cofre. ¿Podéis coger el cofre? O sea, como objeto y meterlo en el inventario, ¿eh? Sí, pero ¿cómo se coge eso? Mira, mira. El cofre. Venga, el cofre. ¿Dónde estoy yo? Está ya pazos ahí. Ahí está. ¡Pum! Se lo acabó de guardar. Yo me refería… Hay un superenemigo que es el comandante Zal que es de 150 de vida, ¿lo veis? Sí, que está al lado del pulpo. Vale. Y veis los personajes que son aliados nuestros tienen un círculo verde y los enemigos un círculo rojo. Yo maté al comandante este. Está guay porque si lo matas te llevas una cosa guay. Pero bueno. Ya lo que queráis. Si queréis, intentamos cargarnos al… Entonces, a ver. Ahora primero va a actuar Ratanash. Efectivamente. Fijaos, ya ha actuado primero el demonio. Esto es lo que os decía del orden. El demonio lo ha pegado a las Zotamentes y ahora va Rangu. Vaya party. Da gusto vernos, ¿eh? Se verá que sí. Entonces, yo voy a inspiraros. Muy bien. Bueno, voy a inspirar probablemente a Pazos que es el que más me interesa. Ahí, ahí. Yo esperaba hacer explotar el tanque porque ya sé. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale. Creo que explotan, pero no explotan. Ahí está. Estoy inspiradísimo. ¡Hombre! Maravillosa. Cuidado todo, mi amor. Lo que tengo que hacer es aprenderme las habilidades. ¡Hostia! Le ha metido mi... Oye, pues igual nos podemos zumbar al Zotkey y pillarle la espada. No, no. Es que nos lo vamos a zumbar a los dos. Yo juraría que el tanque explota. Los pillamos y se nos... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A todo bien te queda? Pues entonces... Puedes dar a lanzar y tirarle un hacha o un flechazo, vale. Ah, mira, la X lanzo... Lanzo cosas. Si en el inventario tengo hachas. También puedes lanzarle un objeto que tengas en el inventario. ¿Qué hará? ¿Me dejarás coger el objeto del inventario? Si lo voy a lanzar. Sí, sí, le voy a tirar el cofre a la puta cara. Lo tengo clarísimo. Vale, tiro pa'lante. Vale. Tiro de furia. Y ahora, si le doy a lanzar... ¡Toma! Ahí está. Una acción con resultado... No, no quiero leerme el tutorial. Vale, entonces yo cojo esto y hago... En tu puta cara. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale. Estoy esperando. Has saqueado los carabes. De fecha alta, eh. Pero bueno, venga. He avanzado, le pego un flechazo a un bicho. Hay un diablillo todavía delante. ¡Oh! Desangrándose ahí, eh. ¡Bien, bien! Vale. Y ahora lo que me decía, para hacer eso del veneno, ¿cómo era? No, pero no llegas. Tienes que estar al lado. Pero me he hecho que mover al... Bueno, pero me puedo mover al veneno. Antes llegas, llegas a moverte. Sí. Oye, ¿podemos dejar a los dos bajos de vida de matarlos a la vez o algo? Imbulle. Mmm... Supongo, pero... ¿Cómo se hacía la imbución? Ah, vale, ya lo veo. Es como una... Sí, sí, sí. A ver, la Zotamente ya de por sí tiene más o menos la vida que tiene el comandante. ¿No te sale el ácido como...? Debe ser superficie empapable. Ah, pues... Este suelo, por lo que sea, no es superficie. ¡Que empapable significa papable! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Quita! ¡Por Dios! ¡Dios! Hostia, le azotó la mente de un guantazo, ¿eh? ¡No! A ver si... A ver si voy a estar yo aquí debajo del sobaco y estoy oliendo a pescao, ¿sabes? No. No. ¿Cuál es el plan? Yo me voy a acercar aquí y voy a ver si les puedo lanzar estas mierdas. La cosa sería... Yo tengo un icono aquí que aparentemente le puedo tirar una silla a la puta cabeza. Eso es... Eh... arma improvisada. Sí, sí. Vale. Pero estaría guapo que sacases una silla en plan WWF, ¿sabes? Vale, estáis disparando al bicho este, ¿no? Y le he hecho uno de daño con mi potente ballesta. Fijaos que ha llamado a sus colegas, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? ¿Le has tirado el bulbo ese? Le he tirado el bulbo ese. Y el enlazo también es hasta ocho de vida. Es muy matable. El comandante está entero, el hijo de puta. No tengo opciones de movimiento. Entonces nada. ¡Uy, bojo! ¡Joder! ¡24 lo acabo de hacer! Vale, ahora es el momento que he estado contigo. Ahora, la mano, la mano. ¡Tuma! La voy a hacer detrás para darle por detrás. Al menos se lo espere. ¿Qué hace? ¿Eso qué es? Es el camión. Los refuerzos. Que viene el cumbión. Hostia. Que viene el cumbión, gente. Igual, ahora sí que tenemos un problema, ¿no? Se escucha de fondo. ¡Tun, tatun, tan, tun! ¡Tatun, tan, tun! Se va a pegar. ¡Le vas a dar una... ¡Pim! ¡Buena! Ahora sí. Lárgate de ahí. ¿Qué ha pasado? Pociona ese cuerpo. Le da, le da al botón. ¡Vale, vale! ¡Esa se la llevan! ¡Esa se la llevan! Hostia. Tío, que hayamos ganado esos dos en nuestro primer intento. Me parece precioso, ¿eh? Espectacular. Mira, el primo Jimmy. ¡Eric! El de la Luisa. Sí. Mira, él no tiene que descansar para echar fuego, Eric. ¡Eric, mira a tu primo! ¡Restrégame lo más por la que hará! ¿Ves por qué papá no muere? Claro, como... 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 Como el buen colegio privado. Hostia. ¡Uy! Mira el colegio ahí con la brisa. Pero tú estás muerto. ¡Adiós! ¡Ese no! Como el ladrillazo que te has llevado, ¿eh? Sí. Habría molado que por haberlo matado fuera un cadáver, ¿sabes? Y estuviera suele... Al aire, los tentáculos. ¡Uy! Digo, dime, por favor, que se la pega en la orilla. Con todo el lago ahí. Me han dicho algo que puedo hacer... Está la gente diciendo que se está cayendo el stream, pero a mí me vea perfecto. No hay caídos ni nada, así que no sé, gente. A ver, entonces... Igual es Twitch. Toma por culo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué han dicho? O sea, es que puedes lanzar a Docky. Yo, en serio. Me ha sacado... Me ha sacado de la pantalla de subir de nivel. ¡No! No pasa nada, no pasa nada. ¡Del susto te ha sacado! Espera, espera. Que te culo. Te tiro una poción a la cara. No, hombre, no gastes pociones. Espérate, que yo le curo gratis. Perdón. Despertar. ¿Le robo el de 20 chulito o marcharnos? A ver, es un dado muy guapo, ¿eh? Roba, roba. Intentar coger el artefacto. Mira, mira cómo me he parado el lado. Muy discreto, muy discreto todo. Silba un poco, por cierto. Hola, ¿estás bien? Estaba mirando a él y se respiraba. Yo nada. Yo creo que Rangu solo va a... Su vista solo va a las respuestas positivas. Decidme que sea malo, que a mí no me sale. ¿Queréis de verdad que le diga que no nos vemos nunca más? El tentáculo de ahí atrás a la gallega tiene que estar bien mejor. Tiene pulpo a Feira. Se iba a decir, si se une, le podemos robar todo lo que lleve. ¿Por qué? ¡Qué rápido le has dado! ¡Qué rápido le has dado! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡A que se venga a ser! Mira, Eric. ¡Oye, ¿dónde vas? Me gusta a mí el traje de Twitch. Estás precioso, tío. Estás casi más morado que yo, tío. Es que soy de tu equipo, soy muy fan. te seduzco. ¡Ay, Dios! Es un lagarto Pero en bikini Da un poquito de mal rollo Te digo una cosa Tengo cuerpo Phil Spencer, soy denso Ven aquí, vamos a comparar músculos Ven con los lagartos desnudos musculosos Mira como corre, mira como corre el gordo hijo del pobre Y ahora coge salto Mirad este culo para partir nuece ¿Cómo se utiliza la máscara? Mira, te pones la máscara Ahora, en el tema este de acciones ¿Ves que te sale como un antipas? Vale, cambiar de forma Después de darle a la que quieres Tienes que golpearte a ti mismo Para activarlo de verdad Y ahí está ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Agui! ¡Rotando el límite, eh! Es un poco regulero Yo no puedo mirar a Pau Yo no sé Voy a poner al revés mirando para el otro lado Es que es peligroso ¡Rotando el límite! Pero bueno, pero bueno Es que ese es el problema Doc es Pablo Motors ¡No hay el marcel de los mil, guapo! ¡Que entren las hormigas! ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Habéis probado cómo anda vuestro personaje en sigilo? Porque el mío, en calzoncillos, parece un pervertido, tío ¡Hostia, qué horror! Sí, sí, te estoy viendo ahora Ven aquí ¡Eh, guapo! ¡Guapo, ven aquí! ¡Ven aquí es un personaje en sigilo, tío! ¡Ven a mi casa! ¡Te voy a enseñar! ¡Es magnífico! Buena, Doc La carita que me estáis poniendo todos, ¿eh? A ver, yo creo que si sale es que quiere morir, ¿eh? ¡Vaya! O que quiere vivir Quiere ser nuestro amigo ¿Te imaginas la putada de tener rizos con esa corona? No te la vuelves a quitar, ya ¡Hostia, verdad! ¿Este qué le pasa? ¡Mustio! ¡Qué bueno! Sí, tío, yo siempre le llamo cremosito Cremosito está bien ¿Cuánto vale la vida de un simple mortal? A ver, responde Tres euros Tres euros El cuatro ¡Tico! ¡Tico! ¿Queréis que lo matemos? Este no es malo, este no es malo Parece un tío legal ¡Para de dejarle atacar, vamos! ¡Qué gusto da cuando salen de verdad Atacar Me cago la leche O sea, ojalá hubiera abierto yo la tumba Pero Pazo respondería cero, aparentemente Aquí yace el guardián de las tumbas El conocimiento es el camino de la exhiación Mustio tiene uno de vida solo No lo mates No lo mates Atácale Pazo si quieres Fuerza Yo creo que es mala idea Estoy en un diálogo con él Yo le he pegado una hostia ¿Que lo has matado? No se muere Si no puede morirte digo una cosa El bullying Más divertido Venga, tira, tira Le va a empujar ¡Fue el bullying del tío! Está vacilando y todo ¿Qué os iba a decir? ¿Queréis seguir explorando o nos vamos? Que no quieren hacerle bullying al pobre no muerto Espérate, espérate, espérate Que he descubierto una cosa Están entrenando con él Mira aquí dos Le has pegado con el cadáver que tenías guardado ¡Toma por culo! ¡Lo ha agarrado a él! ¡Ay! ¡Que se va todo el ren que hace! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, eh! Sois un par de psicópatas, eh Es inmortal Mira, 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 mira ¡Hala, al agua! Dos mil años sin lavarte, Mustio A ver si te rehidratas un poco Que tienes la piel seca ¡Al agua, te he dicho! ¿Nos podemos llevar a Mustio? ¡Qué bueno! Si agarras a Mustio nos lo podemos llevar así ¿Ad infinitum? ¡El pobre se ha enfalado! ¡Pobletito, tío! ¡Qué es necesario todo esto! ¡Ay, coño! ¡Qué tristeza! ¡Este juego es la polla! ¡Tu previsión será elogiada! ¡Déjame, mientras se va! Por aquí Dice Dos mil años acumulando poder Sales de la tumba al fin Y lo primero que te encuentras Es un enano tirando trauchas Creo que ha recordado Por qué decidió apartarse de la sociedad La ha pillado conmigo Vale, espérate que queda otro todavía Vale, vale, espera Yo estoy a punto de doblar la servilleta Desde aquí Desde aquí, pazos Yo te puedo lanzar Si no te mueves Una poción Ah, pues tíramela Y luego me muevo Porque voy a hacer una cosa Espérate Que me puedo convertir en tejón ¡Hazlo! Vamos ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Estáis jodidos! El tejón melero Fallé, pero te acertó ¡Gracias! ¡Oh, menudo bicho! Espera, que el tejón salta ¡Para tú! ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Vaya! ¡Ay, Dios! No pensaba que fuera a explotar No pensabas que igual había un tejón Podía que era de aceite Yo qué sé Estamos vivos, ¿no? A ver ¿Me puedo tomar una opción? Pero que sigue habiendo tres vivos Y yo estoy a un toque Y soy un tejón en llaves Si te mueres como tejón Te vuelves a convertir en... Irás al cielo de los tejones Irás a la granja ¡Uy, Bob! Ahí está, ¿ves? Se te quita la vida de tejón Y te quedas con la vida que tenías tú ¡Ay, Dios! ¡Ay! Nada con el ojo ¡No te escapes que voy! ¡No te escapes! ¡No te escapes! ¿No tienes una carga o algo así? No me llega, tío ¡Venganza! Me escondo No llego ¡Ahí estamos! ¡Bien! He visto pazos ahí ¡Baaah! ¡Estoy riendo! Voy a robar ¿No creáis los cuerpos? Yo voy a mirar los registros de la capilla Es un libro, no me interesa ¿Qué hago? Pero dame la que igual es más bonita que la que llevo Gente del chat ¿Hago esto avisándoles o sin avisarles? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No vayas en ninguna parte ni nada aún, ¿eh? Que tenemos que descansar Tengo tres arcos Tengo tres dagas ¿Dónde estás? Tengo una antorcha Veneno básico Es que no veo a pazos Me da miedo Ah, está ahí detrás ¿Qué haces? ¿Alguien usa escudo? ¿Qué acabas de hacer? Nada Aquí nadie usa escudo Hola, ¿cómo estás? Hola, bien Oye, ¿os sobran por casualidad pociones? Porque yo las he tirado y demás Las he gastado He gastado las dos que tenía Yo te puedo dar un par Yo tengo tres pociones Vale, gracias Ya le he dado yo Que yo puedo curar con Gracias, gracias Es que iba con uno de vida Por lo menos que no Pazos le ha dado un botón Pero no sé qué ha hecho El botón Eso no es verdad Eso no puedes demostrarlo No puedes demostrarlo Dime Eso, eso Venía Porque has entrado en combate Porque hay aquí un pavo Con una antorcha Sí, sí Y tú has visto cómo vamos de vida Por eso me he ido yo Ya, lo que pasa es que Tú veías al trío ¿Cómo ha acabado la historia, Eric? Yo estoy full vida No lo sé Está a punto de morir Está a punto de morir Solo uno Pero es que no nos podemos mover Ninguno Porque estamos en turnos Ahora le toca Es el turno de él Que a lo mejor me mata O llama a sus colegas Pues ya hemos matado Sus colegas ya, ¿no? Mira, no va a hacer nada Solamente va a correr Ya, ya, ya A puñalarte un poquito Y me clavo el puñal En el puto estómago No va a hacer nada Solo va a correr Hola, Rangu Ay, Dios Tú sabes lo que es esto, ¿no, Rangu? Sé lo que es esto Vale, pues espera Que vengan ellos Pero no sé si tenemos No descansamos ni nada No tenemos descanso corto, ¿no? No, tenemos un descanso largo Hacemos un descanso largo Hacemos un descanso largo No, no, no andes más No, perdón ¿Estás hablando con ellos? Estoy viendo un vídeo Sí, sí Cago en mi vida Vale, vale Pues vamos Vale A ver, podemos A la mierda Podemos resolver esto Con diálogo, ¿eh? Intentémoslo A ver, soy yo quien ha llegado Exacto Lo decide el enano Este juego tiene autoguardado Esperemos Mira, pará por intimidación Vámonos Venga Yo te echo Yo te echo el movimiento naranja Espera Venga Movimiento naranja Movimiento ciudadano Vale, tengo que darle click Menos uno Por el carisma del propio Pazos Menos uno Menos uno Pero suma un montón Lo va a superar Lo va a superar Venga, suma entre 3 y 11 Venga Vamos Mi caramba Tuelas Tuelas Espera, espera, espera Espera Espera, que te he sacado un 6 ¡Joder! Toma ya Adriancito y su guitarrita Vaya Ya está Ya tenemos campamento Venga, dadle así Dadle así Que es que si no nos recuperamos hechizos Ni vida ni hostias Estamos en la mierda Claro, pero qué hechizos Es que yo no tengo hechizos No sé cómo va eso Claro, tú no tienes Lo que no sé Porque Erick Ha llegado de nudo Alguien del campamento Quiere hablar contigo Ah ¿Quién quiere hablar con nosotros? No, no, no No, no Vais a tope A ver, ¿quién quiere hablar con nadie? Oye, ¿y mi ropa? ¿Qué ha pasado? Porque, a ver Cuando estamos en el campamento Que nos quitamos la armadura Y nos ponemos la ropa de campamento Yo soy un gato Estaba decidido ¿Y este puto gato? Hostia, pero es un minkum Por lo menos Es como los míos Un bosque de Noruega Corazón sombrío Está hablando conmigo Hombre, pero si está Mustio aquí ¡Hombre, Mustio! Voy a ronronearle un poco Frótate entre sus piernas ¡Hombre, Mustio! Vas a hacer un plaquete a Mustio Por los viejos tiempos ¿Lo has llamado prepucio? ¡Hasta luego! He escuchado a Pazos decir ¡Hombre, prepucio! No, pero a partir de ahora Se llama así Yo lo llamo cremosito Pazos lo llama prepucio Pobre Mustio Que llevas mucho tiempo encerrado Mustio, necesitas... Me gusta que el único que tiene toda la vida Es Serik ¿Pero esto qué es? El gato El gato y el otro Pegándole al pobre ¡Oh, Mustio! ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Eso qué es? Ha usado miau ¿Cómo es miau? ¡Miau! 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 ¡Me ha sacado de la transformación de una hostia! ¡Miau! ¡Por qué, tío! ¡Qué cabrón! ¡Que te prendí a fuego! ¡Esto hay que hacerlo con mate, tío! ¡Pum! ¡Hostia! ¡El gato bomba, tío! O sea, el bastón era el que ya tenía yo Solo que yo hago menos daño con él Hostia, el lobo, tú Está grande Espera, que no lo veo, que no lo veo Un momento, un momento Está flashy Ya va Pilla una espada con la boca Es más alto que el enano Ay, la virgen Pedazo de wargo, nen ¿Me puedes tirar? No es más alto que yo Pero yo en este lobo y me acojono O sea, compadre Qué lástima A ver si puedes tirar al tejón ¿Puedes lanzar fuego por la boca cuando eres un animal? No, tienen habilidades propias Ah, qué pena, habría sido genial Un dragobo Bueno, ¿quién quiere venir a divertirse al hormiguero? A ver, a ver el tejón Que puede tirar el tejón Los trucos de ti están llegando demasiado lejos Bien, bien ¡Has tirado toda mi sangre! ¡Es horrible! Bien Lo que puedo hacer es... ¿Y eso? No sé, por qué me aparto Tengo que excavar ¿Qué hace excavar? ¡Ah! Porque puedes tener una pala Y excavas una vez No, no, no Qué pala Qué pala Qué coño Qué guapo Qué chulo ¿Cuánta distancia puedes moverte excavando? A ver Tremendamente inquietante esto Mucha Mira Ahora sí, el aspecto de Doc es bonito ¡Wow! Ese ataque tiene que ser la hostia, eh Eso hay que usarlo más Sí ¡No, no! Y el lanzamiento de tejón ¡Bien! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Ahí! ¿Sí? ¿Quieres jugar a eso? ¿De verdad? ¡Ya se puso tú! ¿Quieres que ataque de verdad? ¡Dime! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Casi me matas! ¿Qué dices? ¿Que quieres atacar? ¿De qué? ¡Ah! Yo llego a los tres ¡Ayuda! ¡Ayuda! Yo te levanto, yo te levanto, yo te levanto ¡Gracias! En los Simpsons hay rotativas Claro, cuando Homer es crítico de cocina Que dicen ¡Paren las rotativas! Y pone el artículo encima de los periódicos Y dice Para encenderlo hacen falta cuatro horas Y dice Están en el bar de Mo Eso es una rotativa A mí me encanta sobre todo el hecho de que Deja la hojita encima de los periódicos Y esto ya por la magia de la máquina Aparecerá en los periódicos